Esto es, esto es, el equipo que no juega Team El Gallinazo El Gallinazo A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Ven, es culpable de que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo Por intruso Escucha la Vale Tim, el gallinazo Se oyen rumores en las calles De que yo que ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo que yo no pueda querer Y siquiera tu sombra La quiero ver Me he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día Que me mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Con, 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 con Con más mezclas Con más mezclas Con más estilo Dices que no crees en el amor Duras no volverte a enamorar Que tienes herido el corazón Y un engaño más no podrás soportar Dices que en la vida No te ha ido bien En las cosas del amor Que te has entregado Y te han pagado mal Tonto el que tu amor No supo valorar Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Fran Reyes Fran Reyes Así es mi historia Orangel Guevara The Manager Orangel Guevara The Manager Sé que estás dudando de mi amor Tienes miedo de entregarte a mí Piensas que también te haré sufrir Y yo solo quiero verte sonreír Y yo solo quiero verte sonreír Ábreme tus brazos Deja de temer Solo quiero amarte Hacerte mi mujer Pídeme una estrella Y te la daré Sueña que tu sueño Realidad yo haré Déjame amarte Y prometo darte el corazón Te doy si es preciso hasta mi vida Juro que te voy a hacer feliz Pero déjame Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Déjame entrar en ti Escúchala, vale Llorando me dejaste aquella noche Cuando abandonaste nuestro hogar Nunca llegué a pensar que sufriría Que tanto sufriría por mi mujer Ahora solo quedan los recuerdos Todo en la casa se ha quedado igual Esperando quizá el pronto regreso Y continuar de nuevo nuestro amor Que tanto nos juramos muchas veces Mi amor Y así es la vida Cuando tú quieres no te quieres Cuando tú amas no te aman Y así es la vida Tú te entregas por el pelo Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena La reyes Machucando otra vez Vámonos Música 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 Más luego continúan los sufrimientos Y no encuentras camino que escoger Pensando en la persona que tú quieres Y que contigo ya no va a volver Y ahí se ha llegado Tú loco me estás, loco duermes Pensando cómo va a seguir viviendo Porque tú has perdido tu querer Y así es la vida Cuando tú quieres no te quieren Cuando tú amas no te amas Y así es la vida Tú te entregas por entero Y es difícil escuchar Ya no te quiero Qué pena Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Hoy he venido a contarte Que estoy triste Porque me voy mañana Y tengo que alejarme de ti Quiero que tú siempre me recuerdes Que la distancia no te haga olvidarte de mí Quiero que tú siempre me recuerdes Que la distancia no te haga olvidarte de mí De mí No te olvides de mí Sé que voy a extrañarte Donde quiera que esté Tú te has metido hasta en la sangre Que corre por mi piel Yo volveré Yo volveré A estar junto contigo Y venceré La distancia que haya entre los dos Yo cruzaré Yo cruzaré Ese mar infinito Y volveré Para amarte por siempre Mi amor Mi amor No te olvides de mí Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban Por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Tim El gallinazo Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Que él se burle de ti Pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Más probablemente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto No ames bien Sabien tú eres la culpable Y tú lo ves Y tú lo ves 13 de diciembre del año 80 A las 3, 24 A M Nací un niño blanco con ojos azules, cabello, castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre con solo seis meses De aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló Tim, el gallinazo Tim, el gallinazo El niño a pocho meses Se parece a su padre Y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan El huelfeo no alcanza Y nadie quería llorar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a panar Decisiones tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más No Iban pasando los años Y el niño lindo De mami De mami Nada se le negó Si en todo se consintió Creído y presumido El joven se ha vuelto Y se cree el mejor Por el sudor de su madre Tiene carro de daño Y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia Y muchos enemigos Por su personalidad Cuando llegues a grande Yo quiero que seas abogado Un gran militar No te olvides Que no tienes padre Y la novia que elijas Te tiene que amar Soy tu madre Soy tu madre Tu padre Y tu amiga Fueron las palabras Y aquí ya mamá Esta es la historia De una madre insaciable Que criando su hijo Cometía un error No dio consejos Siguió sus sentimientos Y aunque vendió su cuerpo Por su hijo luchó Amor de madre Es un amor infinito Es el fruto en el vientre Es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores Y esa pobre mujer No tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003 Ya no es un niño Ya tiene 23 La madre llorando Su hijo ha cambiado Tiene malas amistades Y esa droga es también Consejos le dio Y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta A oficiales Buscando un asesino Con su descripción La madre no lo creía Y llorando decía A mi hijo Nadie mató Y la madre llorando De pena Gritaba en llantos Ten piedad mi Dios Le importaba un comino Las pruebas Su hijo era inocente En su corazón Mientras el hijo Sufría en la cárcel Más sufrió su madre Y murió El hijo ahora analiza Lo buena que fue su madre Y nunca la valoró Para que se echa Toda la culpa Y recordar Como fue Es un castigo De Dios No te imaginas El placer y honor Que es tenerte Como amigo Cuántos años Recorridos Yo soy tu hermano Y un soldado En devoción Los golpes de la vida Son muy crueles Y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo Una traición Ve a tu esposa Como un hombre cariñoso Y los primos No se besan en la boca Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos Son malditos Al su amor La vi bien sospechosa Cuando entraba A un motel Con gafas y peluca El traje rojo De Chanel El que le diste Para su aniversario La muy descarada En tu propio BMW Lo montué Y con él se fue Y le tiré dos fotos Para prueba Que es infiel Mientras le das Del cielo Ella con otro Se estrube En la cama Lo que te ha hecho Es un delito Y sus besos Son malditos Falso amor D.J. Baker D.J. Baker D.M.A.S.T.E. 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 Mientras le das el cielo, ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos al su amor Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que dos veces tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una primera hora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón, el payaso del salón Viento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor, que ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y respalé por la arrogancia, yo lo admito Yo le di a mi alma que borrara Que no te amara Y se río en mi cara, con mi cadena, cualquier anuncia Y se río en mi cara, con mi cadena, cualquier anuncia Orangel Guevara, The Manager Tu zona rumbera, un... Del gallinazo Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los fonoscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un cabrero Que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Ah, sola Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los fonoscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a una avalancha y me caí La televisión no se da daño Que mueran las novelas de amor Y el DJ pierda su trabajo Si me suena cancioncitas de amor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Y el gallinazo Que eres un pirata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y no vale su dolor No te asombres Que eres un esposo con risas Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigues siendo mía Porque sigues siendo mía No te asombres No te asombres No te asombres Que solo es prestada la mujer que ama Porque sigues siendo mía No te asombres Tu grupo favorito mami Suenan con DJ Cristian Jesús DJ Baker The Master The Master Me El Gallinazo Cupido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Anoche soñé yo contigo Del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido Y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero en mi espalda Tú me engañabas Por eso es que nuestro amor Ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó No hayas notado Tus labios me decían Te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer Ya no te creo Yo te amé Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Y ya me contaron Que te compleja Que te compleja Hace tu imagen Y mire el espejo Que lindere sin maquillaje Y si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que nada de ti Da a cambiar Prende una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prende una pena Pide perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedico a esta canción Si eres gorda o flaca Todo eso no me importa a mí Y tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Yo te entiendo Si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos De tus labios De tu cuerpo Pero nunca tu olvido Maldita sea la obra No pensé Te fallé Y me arrepiento Y es por eso Y por un instante Y por un instante Pienses en dejarme Júrame que no Es tu rabia Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Tónica De perfecto De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Me arrepiento Del pasado coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convínseme Yo me quedo Yo me quedo Mami yo me quedo Dame una miradita Con deseo Yo me quedo Ay more Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo Ese vuelo Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres Como una mariposa Con tu vestido al viento Tú vas Jugando entre las rosas No, 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 no Luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo Cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento De lo que es su vestido Que a la luz de la luna Me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer Oh, 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 oh Epa Y quien les habla José Villena El fantasma de Ciudad Guayana Y les presento Una marca Que dejará Que dejará huellas Dime el gallinazo Estoy intentando Estoy intentando construir Mi nueva vida Sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia Está ligada con tu historia Porque mi herida Está ligada con tu vida Y aunque en momentos Te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Sí, cariño, yo te diré más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tener tan a fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes tu derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime qué faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si estarías, Ferreira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Suscríbete al canal, dale like, comparte, activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal